Posiblemente en la mejor urbanización privada de todo Ribas. Tiene 71 metros cuadrados útiles, 95 metros cuadrados construidos, un amplio hall distribuidor, salón comedor con mirador a las zonas comunes, cocina de forma rectangular con espacio para comer con una terraza tendedero, dos dormitorios, el principal tipo suite con el baño completo con bañera de hidromasaje incorporado y otro baño completo con plato de ducha. Puerta de entrada acorazada, videoportero, puertas de paso y frente de los armarios en roble, suelos en tarima de roble, excepto en baños y cocina, en grés. Pintura gotelé fino recién pintado todo el piso. Excelente carpintería exterior con PVC blanco con Climalit. El piso se vende con una plaza de garaje en la planta sótano con acceso directo desde el ascensor. A esa misma altura se encuentra el trastero. La urbanización privada cuenta con una gran piscina comunitaria, dos pistas de pádel, una espectacular pista polideportiva, bancos para comer y metros y metros de zonas ajardinadas. Todo ello muy cuidado, invitando a pasar tiempo al aire libre disfrutando de la zona. Todos los servicios están muy cerca. Los centros comerciales Santa Mónica, Rivas Centro, El Zoco, el Polideportivo El Cerro, el paseo lineal perfecto para ir en bici o correr. Y solo tienes que disfrutar de un paseo por él para llegar a la estación de metro de Rivas Urbanizaciones, con parada de autobús muy próxima y una rápida salida a la A3. Una casa exclusiva en una increíble urbanización. Posibilidad de comprar con una segunda plaza de garaje. Si estás interesado, pregunta por el precio de venta. Certificación energética E. Impuestos y gastos no incluidos. ITP, IVA, IAJD, notaría, registro, gestoría, tasación. Si te hace falta, te realizamos un estudio financiero y te ayudamos a conseguir tu préstamo hipotecario gratuitamente. Y por supuesto, si necesitas ampliar información, llámanos. ¡Muchas gracias!